¿Qué significa ganar, ganar? Que lo que tú haces, lo que tú estás haciendo, te da beneficio a ti, pero no solamente a ti. Le da beneficio también a los demás. Porque si te da solamente beneficio a ti y los demás no tienen beneficio, eso es ganar, perder. Si los demás tienen beneficio y tú no tienes beneficio, entonces eso es perder, ganar. La idea es que todos ganemos. Y yo no conozco un proyecto de negocio más perfecto, más perfecto para que todos ganemos como es la industria de las redes de mercadeo. Porque si tú quieres tener éxito en este negocio, tienes que poner lo mejor de ti, tienes que entregar lo mejor de ti, tienes que poner de lo bueno de tu tiempo y de tu entrega a los demás. Porque si los demás tienen éxito, también tú vas a tener éxito. Eso es un ganar, ganar. Es un ganar, ganar perfecto. Pero en este tipo de negocio hay que entender que las personas que entran con nosotros no son empleados, son empresarios al igual que tú. O sea, significa que esas personas están al mismo nivel. Por lo tanto, tú no los puedes obligar. Tú puedes apoyarlo, tú puedes ayudarlo, pero ellos tienen que dejarse ayudar. Ellos tienen que dejarse apoyar y ellos tienen que quererlo. Cuando una persona lo quiere y tú lo quieres y están juntos dispuestos a hacer un compromiso, hacer una alianza. Entonces, eso se convierte en un ganar, ganar para ambos. Eso se convierte en algo que los va a llevar a crecer juntos. Pero para ganar, ganar, lo fundamental son las relaciones humanas. Por eso, en nuestra guía, los principios y los valores que están establecidos son los principios y valores para poder preservar las relaciones humanas. El valor del ser humano, la igualdad, la libertad, el amor, la gratitud son principios que preservan las relaciones humanas. Te lo planteo de esta forma. ¿Cómo tú te sentirías si alguien a ti no te trata con valor? ¿Te sentirías bien? Claro que no. Te vas a sentir mal. Pero si alguien te valora, tú te sientes muy bien y eso fortalece la relación. Si alguien no te trata de igual a igual, eso debilita la relación. Pero si alguien te trata con igualdad y te trata bien y te trata de igual a igual, eso fortalece la relación. Si alguien te trata con amor, independientemente si tú piensas igual que él o no, independientemente de los errores que cometas, si esa persona te trata con amor y te da libertad para que tú puedas accionar, eso es una acción de amor. Y esa acción de amor preserva la relación, lo cual crea la base para las buenas relaciones, que es la confianza. La confianza es determinante para que haya una buena relación y más en una relación ganar, ganar de negocio. ¿O confiarías tú en una persona que te tiene cartas ocultas? ¿Confiarías tú en una persona que te miente? ¿Confiarías tú en una persona que no te trata de igual a igual y que no te trata con valor? No confiarías en él, no harías negocio con él. Por eso es fundamental que la confianza se gana y se preserva a través de la preservación de los principios y los valores. Miren los principios, mira los valores, que haya congruencia en lo que son esos principios y que tú puedas ser esos principios, que tú puedas expresar esos principios y que tú puedas vivir esos principios. Porque cuando vivimos los principios, expresamos los principios, pero somos los principios, entonces ya son un hábito en nuestras vidas y eso hace que la gente confíe en nosotros y establezcamos una buena relación. La confianza es el cimiento de las relaciones y Kobe da un ejemplo y él lo plantea con el ejemplo de la cuenta bancaria. Hay un depósito, una cuenta bancaria, tú le depositas o tú le retiras. Cuando tú depositas cosas buenas en la vida de otros, tú depositas amor, tú depositas reconocimiento, tú depositas respeto, tú depositas igualdad, tú haces depósitos, la relación se fortalece. Pero hay personas que al no entender esto todo el tiempo, en vez de depositar están retirando, tratan a la gente sin respeto, tratan a la gente sin amor, tratan a la gente con signo de dólar en la frente. Y lo único que ven es eso y no ven que juntos tienen sueños, están haciendo una alianza de amistad, de relación fuerte. ¿Para qué? Para lograr unos sueños que ambos quieren lograr y van a formar un equipo para lograrlos. Por eso es determinante entender el principio de lo que es la confianza y la credibilidad. Recuérdate que la credibilidad es fundamental y la credibilidad tiene que ver con tu conocimiento, tiene que ver con tus intenciones, tiene que ver con tus capacidades y tiene que ver también finalmente con los resultados. Todo esto va unido para que tú seas una persona creíble, porque tú puedes tener conocimiento, tú puedes tener tal vez una buena intención, pero a lo mejor no tener los resultados y entonces no ser una persona de credibilidad para ese grupo de personas que está mirándote como un líder que te pueden seguir. Por eso es determinante que haya una congruencia entre los factores que determinan la credibilidad. Tiene que haber integridad, fundamental. Si no hay integridad, no hay nada. La integridad es el fundamento. Tiene que haber intención, una buena intención. Y la buena intención es que queremos compartir una oportunidad. La buena intención que tiene Social Economic Networker es que queremos que las personas también tengan éxito. La buena intención que tiene nuestro equipo es compartir lo que tenemos para que otras personas también puedan recibir lo que hemos recibido. Esa es la buena intención. Pero esa buena intención tiene que estar respaldada por capacidades y habilidades para conducir las personas a que puedan tener resultados. Y ahí nuestro equipo lo ha demostrado. El mes pasado, en septiembre, representamos cerca de un 80 por ciento del crecimiento que la compañía representó a nivel mundial. Fuerza, ¿por qué? Por las capacidades, las habilidades de 20 años de nuestro equipo desarrollándose en la calle, en el campo donde se aprende. Esto no se aprende en teoría. Esto no se aprende solamente en una universidad simplemente tomando un curso. Esto se aprende en la vida de experiencia diaria, que es la que nos forja, que es la que nos forma, que es la que desarrolla las capacidades, las habilidades, hasta que tengas dominio y tengas verdadera sabiduría de lo que es ser un verdadero networker profesional. Y como profesional tiene los resultados. Y la confianza se divide en tres fundamentos y en tres niveles de confianza. Porque primero viene la confianza contigo mismo, que es la confianza personal. O sea, ¿cómo tú puedes pretender que otros confíen en ti si tú no confías en ti? El cimiento es la confianza que tú tienes hacia ti. Y para tú tener confianza contigo, tienes que empezar a adquirir conocimiento, información, práctica, repetición, nuevos hábitos. Todo esto te va formando, te va dando dominio y el dominio te da confianza, te da seguridad. Y esa confianza y seguridad te hace que tú puedas pasar al segundo nivel de confianza, que es la confianza en las relaciones. Ahora hay una buena relación de líder, discípulo, de mentor, patrocinador, de patrocinador, nuevo asociado. Hay una buena relación porque él puede confiar en ti, porque ve en ti el conocimiento, ve en ti en que sabes lo que estás haciendo. Porque tú estás ocupado de adquirir conocimiento en el Zen Builder, porque tú estás ocupado de adquirir conocimiento en la guía del éxito, porque tú estás ocupado de escuchar el audio de la semana todas las semanas, porque tú estás ocupado de ir al seminario, de ir a la reunión central, de ir a la convención. Tú te has ocupado y has sido responsable, has sido proactivo para que tú puedas adquirir el conocimiento y poder tener ese nivel de dominio y experiencia y madurez para que esa relación se fortalezca de negocio contigo, porque la gente cree en ti, la gente confía en ti, en que tú los vas a llevar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y esto te conduce finalmente a otro nivel de confianza más grande, que es una confianza organizacional, donde no solamente ahora te siguen las personas directamente que tú estás trabajando, sino toda una organización que se va formando a través de esa credibilidad a que se alcanza y se sigue expandiendo como un conducto a través de toda la organización, a través de la edificación. Por eso la edificación es fundamental para un Networker, porque establece seguridad y confianza más allá de tu persona, en toda una confianza organizacional, porque todos estamos alineados en la cultura de Social Economic Networker, en la estrategia de Social Economic Networker, en nuestros principios y valores, en las características que definen a un miembro de Social Economic Networker, en los ocho cimientos que nos dan lo que somos, nuestros valores que representamos como equipo. Entonces, por eso es determinante que nosotros trabajemos con nosotros mismos, con el cimiento, para que podamos llegar a todos los niveles de confianza. El quinto hábito es procurar primero comprender y después ser comprendido. Este hábito es determinante también para las relaciones. Hay personas que este hábito no lo tienen porque hablan más que lo que escuchan. Y este hábito de comprender primero para luego ser comprendido tiene como cimiento la comunicación. Y la comunicación no es solamente expresar en palabras. La comunicación más importante es la escucha activa, que la persona que te está hablando, tu downline, la persona que tú estás trabajando, la que te ha traído el conflicto, sienta que verdaderamente tú lo estás escuchando. Que tú estás con todos sus sentidos porque te importa como persona, lo respeta como persona, lo valoras como persona y eso crea que eso se haga un pegamento aún mucho más fuerte porque la persona se siente respetada, se siente valorada, se siente que tú le estás dando la atención correcta que se requiere para hacer eso. O sea, crear esa empatía entre ambos. De ahí pasamos al sexto hábito. El sexto hábito es la sinergia. La sinergia es el hábito del equipo. Es el hábito donde ahora entramos en lo que hablamos hace un rato, que es la tercera fase de la madurez y del continuo de la madurez, que es la interdependencia. Es donde la suma de la parte es más grande que la parte misma. Eso lo dijo Albert Einstein. La suma de las partes es más grande que la parte misma. ¿Qué significa o qué se refería Albert Einstein con esto? Que siempre las habilidades tuyas y tus fortalezas, cuando se unen a las habilidades del otro y las del otro y las fortalezas del otro, eso constituye que el equipo es mucho más grande y mucho más fuerte que el individuo, que juntos podemos hacer cosas mucho más grandes. Ahí es que interviene en el sexto hábito la sinergia. Significa tener esa habilidad para trabajar en equipo, la cooperación del equipo, donde nos apoyamos unos a otros, donde los defectos quedan en segundo plano porque utilizamos las fortalezas del equipo. Sabemos que en un equipo no todo el mundo puede jugar en la misma posición porque no son las mismas habilidades. Muchas veces al no entender esto, muchas personas en el liderazgo se fragmentan y se desligan de sus líneas de auspicio porque ellos quieren ser el que controla la reunión central. Ellos quieren ser el que da el plan. Ellos quieren ser el moderador. Ellos quieren hacerlo todo. Eso es imposible. Cada persona tiene una fortaleza y unos dones y unos talentos. Utilizamos los dones y los talentos al beneficio del equipo porque si el equipo gana, ganamos todos. Un individuo gana, gana, puede meter y ganar un trofeo porque el más punto que metió, pero el equipo perder el campeonato. Pero es el equipo en conjunto que gana el campeonato. Por eso nuestro objetivo es que todos ganemos, es que podamos ganar el campeonato. ¿Y cuál es el campeonato que estamos luchando y que estamos llevando al campo? Que la vida de millones y millones y millones de familias pueda ser una vida de abundancia y prosperidad de forma digna con este proyecto de negocio. Por eso decimos que somos la nueva generación sin jefe. Por eso decimos que nuestro objetivo es erradicar el salario mínimo. ¿A cuántas personas podemos ayudar con este proyecto solo con la segunda fase del bono constructor a ganarse el doble del salario mínimo? La vida de esa persona cambia. Ese es nuestro objetivo colectivo. Tú tienes una visión individual. Tú tienes unos sueños individuales. Tú tienes unas metas personales. Pero las metas colectivas, los sueños colectivos, son más grandes que los sueños individuales porque los sueños colectivos trascienden. No solamente para nosotros y para nuestro equipo Social Economic Networker. Trasciende para nuestras futuras generaciones. para que ellos puedan hacer cosas más grandes que la que nosotros hemos hecho. De eso se trata la trascendencia. De eso se trata la visión. Porque si tú no entregas lo que tienes, dice Miles Monroe en uno de sus libros, que si uno no entrega lo que uno ha aprendido, si uno no entrega lo que tiene, lo que uno ha crecido como persona, él dice que uno es un fracaso generacional porque está privando a las futuras generaciones de lo que uno tiene. No te subestimes. Tú tienes mucho para dar. Tú tienes mucho para entregar. Una persona a la vez, un día a la vez, tú tienes, aporta lo mejor de lo que tienes porque tú no sabes una palabra, un abrazo, una intención puede transformar, puede cambiar la vida de ese individuo por algo que tú dijiste con sinceridad, sinceridad, con amor, con pasión y transformó la vida de ese individuo que tal vez ese individuo puede transformar la vida de cientos de miles de personas. Ahí viene la sinergia de nuestro equipo Social Economic Networker. Somos un equipo con identidad, somos un equipo con propósito, más allá de un producto, más allá del volumen de negocio, más allá del plan de compensación. Lo que le da sentido, lo que le da sentido de significado a lo que hacemos es el propósito. Transformar vidas, edificar vidas, que las personas sean felices, contentos, porque se sienten dignos, porque se sienten que tienen un valor agregado, porque han crecido como individuos. Te esperamos en nuestra próxima sesión. Gracias. 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 Gracias.